Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Juan, tenía muchísimas ganas de empezar con esto y creo que como primer vídeo tengo que explicar un poco que hago aquí, que pretendo subir, por qué y cosas de ese estilo yo como consumidor de Youtube me encanta ver todo lo que me entretenga, lo que me aporte nuevas ideas aprender cosas nuevas, gente dando su opinión, todo eso y a mí me apetecía también aportar mis ideas, principalmente sobre un tema que tampoco está muy muy explotado en Youtube y creo que sería muy guay hacerlo, que es la moda más para el público masculino no pretendo cerrarme únicamente a ese tema, porque considero que el público tampoco es muy muy grande y a mí me gusta hacer otras cosas, me encanta hacer el tonto, entonces todo lo que sean tags, challenges, cosas de ese estilo también me apetece hacerlo y contar mi vida, me encanta contar mi vida me apetecía compartir todo eso con la gente que me vea y poco más, entonces tampoco es que me tenga que dar consejos ni que sea la persona que mejor viste del mundo no sé, aportar mis visiones, mis ideas, lo que yo pienso, lo que no me gusta encontrar gente que le guste, que no le guste, que opine tan bien y cosas de ese estilo, y creo que hasta ahí todo pero como no quiero que el vídeo acabe aquí yo he preocupado de que la gente que ya me sigue por Instagram me haga preguntas sobre mi vida, sobre lo que les interesa y así la gente que no me conoce ya me puede conocer mejor llamarlo Q&A, a suanjus, preguntas y respuestas el caso es que voy a contestar preguntas sobre mi vida me habéis preguntado que qué contenido pretendo subir qué tengo planeado para mi canal qué pretendo hacer con mi canal y si me lo he hecho para pasar el rato creo que esta pregunta la he contestado con la presentación en cierto sentido si me lo he hecho para pasar el rato qué te ha hecho empezar en Youtube sabiendo que es una red muy competitiva entre los creadores de contenido pues me he decidido por abrirlo simplemente porque creo que tenía ideas que aportar y creo que puede ser interesante, me apetecía hacerlo ahora, sí que en cierto sentido es competitiva pero sobre los demás que yo voy a hablar tampoco es que muchísima gente hable sobre esos temas entonces habré gente pero tampoco creo que haya una competencia máxima en plan, yo qué sé, yo voy a hacer lo mío a mi estilo y hay otra gente que lo va a hacer a su estilo entonces, y eso no quita que la gente pueda ver sus vídeos y la gente pueda ver también mis vídeos y los vídeos de otra gente entonces, no sé también es verdad que haré alguna que otra cosa porque en Youtube siempre salen cosas que hacen muchísima gente eso también lo haré pero será mi estilo, no será al estilo de otra persona entonces, lo mismo ¿qué estudias o has estudiado? sigo estudiando, estoy estudiando periodismo en inglés estoy en primero de carrera ¿cómo supiste que querías estudiar periodismo? a ver, yo en un primer momento no quería estudiar periodismo yo quería hacer arte dramático estaba obcecadísimo con querer estudiar teatro solo que yo en tercero de la ESO tuve una profesora que me dijo Juan, tú sigue por la rama de sociales sigue estudiando bachillerato de ciencias sociales porque nunca te va a cerrar la puerta de que en un momento puedas estudiar teatro entonces, yo seguí por mi rama de sociales y en primero de bachillerato sí que me aclaré un poco y me di cuenta de que quería estudiar más una carrera y exactamente yo ¿cómo me di cuenta de que quería hacer periodismo? pues yo me di cuenta de que me gustaba comunicar y de ahí ya me di cuenta pues que periodismo en verdad se dedicaba a eso y dije, pues hago esto y más o menos creo que así lo decidí ¿cómo es estudiar periodismo? yo pensaba que periodismo era estudiar muchísima cultura general de todo tipo de política, de economía, de sociedad de todo o sea, sí que en cierto sentido obviamente tienes que tener una cultura general y hay asignaturas como historia de España y economía y cosas de ese estilo aunque también sí que enseñan un poco también cómo decir información, cómo decírsela a la gente, cómo buscarla y es muy, muy interesante ¿Cuál es tu diseñador favorito y en qué revista de moda te gustaría trabajar? me gustan muchísimos diseñadores pero yo creo que si tuviese que elegir uno elegiría a Donate la Versace y si es cierto que uno de mis planes entre otras cosas de trabajos ideales sería trabajar en una revista de moda me gustan muchas pero obviamente la más, creo que la más importante y la que más tirada tiene es Vogue Vogue en verdad también me gusta mucho GQ en alguna de esas dos me gustaría trabajar yo creo cuando eras pequeño ¿qué era lo que más te gustaba hacer? pues yo de pequeño tenía un teatrito de títeres con un montón de marionetas y yo me acuerdo que me tiraba tardes enteras yo solo en mi habitación haciendo teatros de títeres y también otro que yo de pequeño hacía teatro y mi madre me hacía los trajes y la tela que sobraba yo la usaba para hacer como diferentes diseños a una muñeca muy grande de tela que tenía también tenía lo típico la libretita con mis diseños y cosas de ese estilo y ya un poco más mayor me encantaba y estaba muy muy viciado a Animal Crossing ¿Lady Gaga o Rihanna? ¿Kylie o Kendall? ¿Selena o Miley? a ver no es que no me guste una y me encante la otra en verdad todas las que has dicho me gustan bastante y las sigo bastante por decirlo así pero ya que me preguntas si tuviese que elegir una de cada por gustos musicales antes que Lady Gaga yo diría Rihanna escucho más Rihanna, me gusta más Rihanna tuve mi etapa de me encanta Rihanna entre Kylie y Kendall no sigo mucho su vida como tal y demás no he visto su programa, no se muy bien como son creo que como persona y demás es más gracioso a Kylie creo que es muy yo a veces en cierto sentido he visto algún vídeo corto hablando con Kendall y me hace mucha gracia a veces es muy pasota y no se yo creo que Kylie más que Kendall y luego entre Selena o Miley a ver yo soy de la generación Hannah Montana Hannah Montana lo veía todos los días cuando venía de clase pero soy más de Selena, me encanta Selena la sigo muchísimo todo lo que hace en plan en su último disco estoy super viciado ¿Cuál es tu canción favorita? si tuviese que elegir una sería una de mi grupo favorito que es de 1975 ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ti? a ver yo creo que lo que más me gusta y lo que menos me gusta de mí es lo mismo no me gusta nada ser tan cabezón a veces soy excesivamente cabezón si que es verdad que cedo bastante pero muchas veces soy muy cabezón y aunque me den consejos y demás nunca hago caso que a veces si lo hago caso obviamente depende pero muchas veces en plan pido consejo pero por pedirlo porque luego no hago caso a la gente pero también creo que ser cabezón es bueno porque tú te pones tus metas cuando quiero algo me gusta algo o quiero conseguir algo normalmente lo intento conseguir más que nada por ser tan cabezón y querer tanto las cosas y creo que es lo mismo lo que me gusta y lo que no me gusta de mí me habéis preguntado más o menos dos veces lo mismo que es que de dónde saco tanta ropa chachi que como visto también que si visto así desde siempre y cuál es mi tienda de ropa favorita no saco la ropa de ningún sitio porque sería muy guay ir al h&m y que el dependiente te dijese saca de aquí todo lo que quieras y llévatelo a tu casa pero normalmente lo suelo comprar todo donde más compro suele ser vesca, zara, h&m, pull and beer aunque tiene las favoritas como tal me gusta más top man y asos solo que tampoco había la necesidad y lo he encontrado en algún otro sitio parecido y hay de decir que no he visto así desde siempre o sea yo considero que he visto normal pero es que de pequeño yo era muy de llevar colos, camisas, jerséis, iba muy muy repollo sabéis la etapa esta que todo el mundo tiene de 20, de super cani y todo eso pues bueno yo en mi vida he sido cani, yo he sido super repollo y super... si pudieras elegir una sola canción, película y comida para el resto de tu vida ¿cuál sería? una comida que comería yo creo que todos los días sería una baguette con un filete de pollo y mayonesa eso lo comería todos los días y creo que nunca me cansaría de comer eso una película que vería toda mi vida y que no pudiese ver otra estoy entre dos, quizás el castilla ambulante o el viaje de chihiro pero más yo creo que el viaje de chihiro canción que escucharía toda mi vida sería mi canción favorita pero te voy a decir otra que también me gusta bastante y creo que la escucharía siempre porque motiva un montón ¿cómo empezaste con esto de la fotografía y ser modelo y esas cosas? a ver, no soy modelo y si te refieres a fotografía en plan yo ir con la cámara que tengo con el móvil que tengo ir a sitios y hacer fotos y demás y subirlas a instagram que bueno si es un tipo de fotografía o no sé si es la fotografía por decirlo así que yo hago tampoco soy fotógrafo pero es el tipo de fotos que me gusta hacer pues yo tenía una compañera en el instituto que me dijo mira Juan que guay esta aplicación nueva es instagram y entonces pues yo me la descargué y subía fotos de mi careto con todos los hashtags que se te puedan ocurrir y me empezó a seguir gente yo empecé a seguir a gente luego me empezó a seguir más gente y yo no podía seguir a tanta gente y ahí se quedó ¿por qué eres tan tumblr? mira, a mí un día me llegó una carta y ponía a Juan enhorabuena desde este momento eres tumblr no sé quién se encargo de elegirlo y desde ese momento fui una persona tumblr y ya, fin no hay más que contar si tuvieras que definir tu estilo ¿cómo lo harías? es como un mix de todo me gusta mucho todo lo que es el street style mezclar estilos inspirarme en gente no te diría alguien porque no me inspiro en alguien en concreto voy mezclando de cosas que veo y demás si lo tuviese que definir no sé, es que se me da muy mal estas cosas entonces no tengo una definición como tal es una mezcla de muchos estilos quizá esa sería la definición ¿qué súper poder te gustaría tener y por qué? me gustaría muchísimo parar el tiempo yo no sé para qué lo usaría pero de pequeño lo pensaba mucho y es guay parar el tiempo, no sé ¿con qué aplicación necesitas tus fotos de Instagram? yo uso VSC OCam o como se llame y también uso Pixar y luego también Snapses creo que uso esas tres, no uso más ¿tienes que harías algún tatuaje? y ¿qué te harías? no tengo ningún tatuaje sí que he pensado hacerme alguno pero un poco más de adulto porque todavía no me apetece tampoco lo tengo pensado pero sí que me gustaría tener algún tatuaje que me recordase a alguien por algún familiar por un amigo o amiga mía por alguien que quiero porque me parece guay la idea y es algo que te recuerdas siempre y lo llevas contigo ¿cuáles son tus artistas favoritos? cantante yo creo que es Ariana Grande la sigo desde siempre y ya metiéndonos más en actores y demás me gusta muchísimo y admiro un montón a Angelina Yuli ¿sabes cantar? demuéstralo y canta una saeta a ver, tengo yo cara de saber cantar canto muy mal se me da muy mal y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya entretenido dadle a me gusta si os ha gustado suscribiros y no os olvidéis de comentar cualquier idea cualquier comentario lo que os ha parecido decírmelo porque yo me leeré todos los comentarios y también os pediría que si me queréis poner alguna idea alguna recomendación de algún vídeo que os guste que haga o que os interesaría ponérmelo yo lo agradecería un montón porque soy original pero hasta un punto y con tantas ideas me iréis pues muchísimo mejor porque me voy a ahorrar muchísimo de tiempo así que nada no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto un saludo